Yo soy Rafael Volaba triste de trompeta Por un pasado que murió Y que lloró Y que gime Como chino Y que lloró Y que lloró Y que lloró Y que lloró No, 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 no Con tanto gianto de trompeta Mi corazón desesperado Va llorando Recordando mi pasado Con tanto gianto de trompeta Mi corazón desesperado 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 Mi corazón desesperado